El Espíritu Santo 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 El río pudo salvarlos Y los dejó prisioneros El río pudo salvarlos Y los dejó prisioneros Es mentira la calma De esta noche de enero El viento tiene secretos El aire se hace misterio Y hay un frío de las miles Subiendo por el silencio El crepúsculo El crepúsculo cubre los campos y los seres Se oye el rumor del río Que eternamente pasa Los caballos levantan sus cabezas Y el cielo se cubre De una luz descolorida y blanca Hay el olor a menta El dulce olor a enojo Y las hierbas sin nombre Amardas y olorosas Y una paz verdadera Que conmueve Y olvidan amar profundamente Los hombres y las cosas Ya retorno Los grises Los grises Sabrás andar por enojo Sobre los campos Quedan temblando Las dotoras Horas La tarde La tarde Ha despegado Su serena Ternura Sobre el Sobre el Sobre el Álito triste Sobre el Álito triste De las Últimas Horas La tarde La tarde La tarde De las La tarde Y la tarde De las Y la tarde La tarde Amén. 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 Adiós, adiós, tal vez habrá quien comprenda. Adiós para siempre, adiós, adiós corazón de almendra. Amén. 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 . . . Amén. Ella juntando flores, mi amor un día, como me corresponde, yo la seguía, yo la seguía, me corresponde, sí, vaya consuelo, ella juntando flores, yo padeciendo. Ese es mi sino, ese es mi sino, apagará mi paso lo que he encendido, lo que he encendido, apagará mi paso lo que he encendido. El nargo entre sus manos se merdecía, más perfume que el nargo se le rendía, se le rendía. Más perfume que el nargo, qué triste suerte, aire tan perfumado mi amor se pierde. Ese es mi sino, ese es mi sino, apagará mi paso lo que he encendido, lo que he encendido, apagará mi paso lo que he encendido.